Hola, qué tal amigos del Heraldo de Chiapas, tengan todos ustedes muy buenos días. Nos encontramos ahora aquí en la salida de la ciudad capital, concretamente a la altura de la Pochota. Y como pueden ustedes observar, hay transportes públicos varados en este punto, bueno, más bien estacionados. Nos informan que no pudieron salir del bloqueo que se está realizando aquí. Y debido a esto, pues, estas unidades se van a mover un poco más hacia el poniente para, pues, darles, brindarles el servicio a la ciudadanía. Déjenme informarles también que el paro va a ser indefinido. No han dicho en qué momento se va a levantar. Al parecer, estas personas se mantendrán aquí hasta que les resuelvan sus demandas. Cabe precisar que los que están realizando este bloqueo son maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores por la Educación. Así las cosas, estimados seguidores. Para más información, visiten nuestras redes sociales o bien acudan a la versión impresa. Para ustedes, informó Ulises López.